La del sábado fue una jornada emotiva y con un final feliz, ya que en materia de recaudación y pese a algunas aprensiones, en determinados minutos, la meta se superó ampliamente, lo que implica asegurar recursos para la parte operativa del Centro de Rehabilitación que atiende a niños, jóvenes y adultos, con gran profesionalismo y entrega por parte de los especialistas y de los funcionarios en general. Felicitar como intendente y como región al Club de Leones, a la Corporación, al Centro de Rehabilitación y a la comunidad, porque este es un esfuerzo mancomunado que nos llena de orgullo a todos los magallánicos. Claramente es el evento del año de cada uno de nosotros. Felicitar a la producción, felicitar a ITV, una producción brillante de nivel nacional y uno hace solamente el pensamiento del esfuerzo y de lo que significa el ser solidario en esta región, una región que nuevamente demuestra con creces que nos ponemos metas y esas metas son superadas. El desafío que tiene el Centro de Rehabilitación es gigantesco. Natales con una nueva piscina, Punta Arenas con un nuevo edificio en acuerdo con el gobierno regional, en porvenir con las condiciones que hoy día está brindando excelente y en Puerto William y Sombrero, donde se quiere llegar con profesionales. Yo creo que todo lo que podamos hacer, no solamente en la jornada, sino en forma permanente, por el Centro de Rehabilitación siempre es muy necesario y la invitación es que nuestras empresas, nuestra comunidad y especialmente nosotros como gobierno vamos a estar muy atentos a poder estar cooperando en forma permanente con esta loable misión que tienen los Leones, la Corporación y el Centro de Rehabilitación en la región de Magallanes. La organización del Club de Leones Club del Sur, la transmisión televisiva a todo el país con la red Arcatel a cargo del destacado director Christian Mason, la participación de destacados artistas nacionales e internacionales, la entrega y entusiasmo de los animadores, el público que respaldó el evento en sus tres bloques y desde luego los aportes generosos de la comunidad y el respaldo de empresas marcaron una jornada ejemplar de las mejores que se ha vivido con las jornadas. Gracias. 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 Gracias.